Hola, bienvenidos a DineoTutoriales HD. Si no te quieres perder ningún video de la pagina en la que yo estoy trabajando, te animo a que te suscribas a mi canal de youtube, dale click al boton suscribirse, luego dale click en la campanita para activar las notificaciones. Cuando yo haga un video, que yo suba un video a mi canal de youtube, te llegara una notificacion a tu canal de youtube. También te animo a que le des me gusta a mi pagina de facebook de DineoTutoriales HD. Y si quieres hacer una pequeña contribucion en mi canal de youtube, le das click aqui donde dice donaciones para mi canal, te aparecerá una pagina de paypal y aqui si tu quieres puedes hacer una pequeña contribucion para mi canal de youtube. Hola amigos, bienvenidos a DineoTutoriales HD. Hoy les vengo a presentar mi primer pago recibido de la pagina de encuesta Liquid Opinions. Hace dos dias, como pueden ver en mi correo, el 13 de abril me llego mi primer pago de la pagina de encuesta Liquid Opinions. Esta pagina de encuesta, yo la vengo trabajando desde hace 11 meses y al tu reunir dos mil puntos, porque esta pagina de encuesta tu reune dos mil puntos, cuando tu reunes los dos mil puntos te pagan en 30 dolares. Lo unico que no me gusto fue que paypal me quito comision, me quito mucha comision. La pagina cumplo en pagarme 30 dolares, pero paypal me quito comision, asi que me llego 27 dolares. Y es el unico sistema de pago que ofrece Liquid Opinions. Y esta es mi cuenta paypal, aqui como puedes ver tengo mi saldo de 27 dolares y aqui esta el comprobante de pago. Osea que no es un montaje hecho por photoshop ni nada por el estilo. Le estoy mostrando en vivo mi pago recibido. Aqui como puedes ver dice el 13 de abril, es decir hace dos dias recibí mi pago de Liquid Opinions y recibí en total 27 dolares. Ya que paypal cobro la comision, porque generalmente la pagina te paga 30 dolares por unir dos mil puntos. vamos a ver si le puedo mostrar, aqui esta el pago, dice Liquid Opinions, recibido el 13 de abril y recibí 27 dolares en total. Ya que como les dije paypal quita comision. Es lo unico que no me gusto, pero al menos ya sabemos que la pagina Liquid Opinions paga. Y aqui esta mi cuenta de Liquid Opinions dice que cuando tu reúnes dos mil puntos, el pago te llega en dos dias, en dos a tres dias laborables. A mi me llego en un dia, osea en 24 horas me llego mi pago. Y yo estoy en esta pagina desde el 20 de mayo del 2017. Es decir que tengo casi un año, he sido muy constante trabajando en esta pagina. Lo bueno es que esta pagina siempre te envia todos los dias a tu correo las encuestas. Y aqui se reúne es por puntos para poder cobrar el dinero que vendría siendo los dos mil puntos, que son 30 dolares. Quizas algunos me diran que es mucho tiempo trabajando, pero de verdad que vale la pena el esfuerzo. Y bueno con esto le va a costar que la pagina paga. Aqui como puedes ver dice que hice la solicitud de cobro el dia 12 de abril y el pago me llego el 13 de abril a mi cuenta Paypal. De todas maneras dentro de mi canal de Youtube, esta el video mejor dicho, yo hice un video de todas las encuestas en la que estoy, entre esas encuestas esta liquid opinions, en donde explico de como abrir la cuenta y de como realizar las encuestas. De todas maneras debajo de este video, yo te voy a dejar, este te voy a dejar debajo de este video, el video que hice sobre las encuestas, y también voy a dejar los videos de como completar las preguntas de perfil. Cuando tu completas las preguntas de perfil, te van a llegar siempre encuestas a tu correo. Es muy importante completar esas preguntas de perfil. Todo eso te lo voy a dejar debajo de este video. Cualquier duda que tu tengas, con mucho gusto puedes dejar tu pregunta, o si no me la puedes dejar en mi pagina de Facebook de Dineo Tutoriales HD. Bueno amigos, me despido, no voy a alargar mucho este video, solamente quise mostrar mi comprobante de pago, mi primer pago recibido de liquid opinions. Te saluda también Andrés Salazar, nos vemos en otra oportunidad.